Los empresarios de ocio de la ciudad de Valencia han criticado los controles realizados por la policía en las discotecas durante el pasado fin de semana para comprobar que se exigía a los usuarios el pasaporte COVID para acceder a las salas, ya que las actuaciones de las fuerzas de seguridad recordaban, dicen, el tono y el estilo de las enredadas de las brigadas de la policía político-social del franquismo. En Alicante ha habido inspecciones, pero han sido más discretas y sin alarmar a clientes y empresarios. Aquí lo de quitar música, encender luces, eso no ha sido así. La gente oficialmente no se ha impedido su desarrollo. Siempre que entra la policía en el local hay una especie de paréntesis, pero no ha sido traumático. Es decir, dentro ha sido la actividad normal en cuanto a que si a él le estaban pidiendo un documento tú podías seguir tomándote tu bebida y viceversa. O sea, no ha habido una distorsión de la actividad como estábamos asustados que habíamos visto en Valencia el fin de semana pasado. Todo con mucha corrección se ha producido. Esta mañana los responsables de las empresas de ocio y restauración de Alicante se han reunido con los responsables municipales para evaluar el funcionamiento de los primeros días del pasaporte COVID. Teníamos un poco reservas por ver los precedentes que había en Valencia, donde la actuación policial había sido desmesurada, se puso de manifiesto en los medios. Pero en Alicante yo creo que hemos hecho gala de lo que íbamos haciendo gala por lo menos durante toda la pandemia. Es decir, una colaboración bastante completa entre la policía local y los locales del sector. En Alicante también ha habido controles para que se cumpla el pasaporte COVID en toda la zona de ocio, en restaurantes, en pubs y discotecas, pero no al límite que ha habido en Valencia. No ha habido reedadas para entrar a los locales y parar la música y distorsionar el funcionamiento de los locales. Sí que el concejal de Seguridad, José Ramón González, ya advirtió que se iba a controlar para que se cumpliese esta medida, pero en coordinación con los hosteleros, que están también haciendo un gran trabajo para la protección de sus propios clientes. Se nos dijo de un principio que las vacunas tenían una vigencia de unos seis meses. Casi todos nos vacunamos mayo-junio, la segunda, o sea, la vacunación completa, estamos en diciembre. Es decir, tenemos que cuidarnos más todavía, tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener la mascarilla y desde luego el pasaporte COVID es una exigencia que todos tenemos que tener por solidaridad entre nosotros. Los propietarios de locales critican que la Generalitat les ha cargado de trabajo y de una responsabilidad añadida en sus locales. Te imponen una obligación, imponen una obligación a un ciudadano y resulta que quien tienes que controlar que cumples la obligación eres tú mismo, porque si no lo controlas es cuando te sancionan. A ver, supone tener personal para eso, se pueden hacer aglomeraciones de gente a la puerta del local en determinadas franjas horarias, cuando realmente nosotros esa labor de fiscalización se nos impone por el artículo 33. Entonces, creemos que eso sí que es excesivo. Nosotros no tenemos una compensación, evidentemente, por ese personal que dedicamos a esa labor. Estamos satisfechos porque, de alguna manera, tenemos la verificación de que quien entra en nuestro local está vacunado hasta donde llegue esa salvaguarda de la vacuna. Pero creemos que se nos imponen demasiadas obligaciones a un sector que bastante ha tenido ya durante estos 20 meses anteriores, 20, 21 meses ya. El pasaporte COVID es un documento imprescindible para poder acceder a locales de ocio y restauración con un aforo superior a 50 personas y estará vigente durante todas las navidades. Así que hay que familiarizarse con esta práctica en las próximas comidas de empresa, salidas con familias y amigos o fiestas de navidad o fin de año que ya empiezan a prepararse.